¿Qué valoración hace de la reunión tiene de acuerdo la alcaldesa, el comité al completo, responsables de comisiones obreras? ¿Cómo fue? La verdad que para nosotros es un punto de partida, porque llevamos mucho tiempo reivindicando que este servicio tiene que ser totalmente de carácter social y tiene que ser gestionado por el ayuntamiento y que empecemos a acentarnos para caminar juntos, para intentar que este proyecto se convierta en una realidad, es un punto de partida básico para toda la plantilla entera y para el pueblo de Sanluca. Creo que esta situación nos ha dado antes, es la primera vez que vamos a trabajar de la mano desde el comité de empresa y el ayuntamiento y sinceramente hoy por hoy satisfecha. Porque lleváis mucho tiempo reivindicando con todo tipo de acciones. Exactamente, llevamos mucho tiempo reivindicando porque entendemos de que es un servicio que tiene que tener una calidad, que como he dicho es totalmente de carácter social, que tiene que sea a través, intentamos como el centro de lo que es la residencia de ancianos, el centro de Azeime, a través de una empresa, de una empresa pública, ¿no? Y que, no sé, de todas las calidades, tanto para el trabajador como para el usuario, importante, sí. Y soy consciente del procedimiento largo que supone, ¿no? Nunca hemos dado plazos, nunca. Hemos dicho en cinco meses, en seis meses. Sí, hemos dado un apoyo a un equipo de gobierno que está actualmente y esperando de que en esta legislatura pueda ser una realidad. Entendemos por todo, o sea, por todos los medios, por todos, digamos, los técnicos, las personas que nos asesoran de que es un camino costoso, que esto necesita de una serie de pautas, de un recorrido, pero que este recorrido empiece, que empecemos poco a poco a hacer realidad algo que es absolutamente necesario para ser un lugar. ¿Cómo ha cogido la plantilla esos primeros pasos por este momento? La plantilla, hemos esperado a tener esta reunión y entonces, a raíz ya de que desde hoy se haga ya público, ya vamos a pasar la información. Para la plantilla es importantísimo, no solamente lo que yo diga como representante de ella, sino lo que diga nuestra Cardeza. Eso es lo que quiere la plantilla. La plantilla lleva escuchándome, a mí, muchísimo tiempo. Y la plantilla lleva apoyando este proyecto de lucha para ser municipal mucho tiempo. Pero claro, queríamos, realmente lo importante que necesita la plantilla es de escuchar a Carmen, ¿no? que es lo que realmente ellas quieren, ¿no? Y ellos, ¿no? ¿Qué valoración ha tenido la reunión? Bueno, la valoración es muy positiva porque, bueno, primero queríamos seguir escuchando a las trabajadoras y trabajadoras que componen esta empresa. Hemos estado sentados con el representante del comité de empresas y la junta de la empresa, la dirección, digamos, de las trabajadoras representadas en comisiones obreras, que fue quien ganó las elecciones sindicales en esta empresa. Y nos hemos comprometido a crear una comisión para, de seguimiento, por decirlo de alguna manera, de cara a la municipalización. Vamos a trabajar juntos de la mano y hemos hecho el pliego cumplida ahora en agosto. Y claro, como veis, ahora mismo es inviable porque si no estaríamos mintiendo a la ciudad saluqueña y mintiendo a las trabajadoras, no tenemos aún presupuesto, lo estamos elaborando, llevamos un mes y medio y lo que hemos hecho es hacer un pliego muy cortito para que en esta legislatura a Izquierda Unida, junto con el Partido Socialista, pues nos dé tiempo a municipalizar, que es el compromiso que Izquierda Unida obtuvo en las elecciones municipales que obtuvo junto a la plantilla. Nosotros queremos garantizar el servicio de manera estable, tanto para los usuarios como para las trabajadoras, para los trabajadores y la empresa actualmente que tenga ese pliego. Hemos elaborado un pliego de dos años para que nos dé tiempo en esta legislatura a municipalizar el servicio. Y para hacerlo lo vamos a hacer de la mano en esa comisión que se ha creado para que tengamos de manera objetiva de saber cómo hacerlo. ¿Y la plantilla es consciente de la dificultad y del proceso largo que se pone? Claro, ahora mismo cumple en agosto y no podemos estar sin pliego. No podemos estar sin pliego. Hay que garantizar el servicio viable. Es viable en unos días hacer un pliego cuando no hay ni siquiera presupuesto. O sea, no podríamos hacerlo. Técnicamente y económicamente no podemos hacerlo. Y máximo cuando ahora mismo el Ayuntamiento de Sanlúcar se encuentra inmerso en un proceso de que hay que cumplir el pago de sentencias que hay ahora mismo en el Ayuntamiento, que son sentencias de Acualia del 2016, que hay que pagar la subida del IPC, que ha ganado la sentencia y son firmes. No podemos recurrirla. Y hay que pagar Acualia esos años que nos ha cobrado el IPC en su debida cuantía. Y luego nos hemos encontrado también el pago de los planes de empleo de los trabajadores y trabajadoras que en su día reclamaron igual empleo, igual salario, y son sentencias que el Ayuntamiento tiene que cumplir. Eso, económicamente, ahora mismo, le tenemos que dar salida porque son sentencias, pero si hay un compromiso, claro, que en ese pliego de dos años este equipo de Gobierno va a seguir con la intención de municipalizar que el Ayuntamiento tiene que cumplir. Gracias. Gracias. Gracias.